El debate y el diálogo sobre la modernización del sistema fiscal no es algo que no debería cerrarse. Pues, en un estado con ingresos suficientes y bien usados, es el real agente de cambio que todos necesitamos. Don Víctor Bautista aborda ese tema ahora en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. El retiro del proyecto de reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader es percibido en la opinión pública como una muestra de sensibilidad y responsabilidad ante las inquietudes sociales y económicas que pasaban sobre la propuesta. En lugar de insistir en una medida impopular, el gobierno ha decidido enfocar su estrategia en los ajustes necesarios y en la lucha contra la evasión fiscal. Este viraje, apoyado en herramientas tecnológicas como el uso de inteligencia artificial, apunta a un fortalecimiento de la capacidad recaudatoria sin recurrir a nuevos tributos. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. La caída de los bonos soberanos refleja la incertidumbre económica generada por la retirada de la reforma, pero también abre una oportunidad para reestructurar las finanzas públicas de manera más eficiente y equitativa. Lo más destacable de todo este proceso es la disposición de los sectores productivos del país, en especial la industria, para asentarse en la mesa del diálogo. La Asociación de Industrias de la República Dominicana y otros gremios empresariales han manifestado su voluntad de colaborar con el gobierno para encontrar soluciones que fortalezcan la economía sin sacrificar el bienestar de los ciudadanos. Un segmento de la opinión pública ve contradictorio que, mientras el proyecto de reforma fue atacado y puesto contra la pared, ahora se pida un diálogo. No hay contradicción. La realidad es que ese diseño fiscal no convenció a nadie porque, al parecer, si inscribí en la lógica popular, de más vale la sal que el chivo. El espíritu de cooperación entre el gobierno y el sector privado será clave para asegurar que cualquier ajuste se realice con el consenso necesario, priorizando el desarrollo sostenible y la estabilidad fiscal. Hoy más que nunca, el diálogo se convierte en la herramienta más valiosa para construir un futuro más próspero para todos. Hasta la próxima.